Gracias Pablo, gracias Gustavo, gracias a todos y todas. Yo estoy muy preocupada por varias cosas. Una es la inclusión, un lugar donde entremos todos y todas. No sé cómo hacer para que entren ustedes también. No tenemos que inventar lugares donde entremos todos y todas. Bueno, no hacen nada en el piso también, ¿no? Contra la pared, no tenemos miedo. Pero nos tenemos que acostumbrar a que sea una práctica posidiana. No puede que entren ustedes afuera. ¿Estamos de acuerdo? Exactamente. Vos decías que se espera mucho de nosotros y nosotras. Se espera mucho de nosotros y nosotras, no solo en la Argentina, en América Latina también. Se espera de nosotros por el efecto dominó en los otros países. Bueno, vamos a comenzar retomando cosas que se dijeron acá. Por ejemplo, lo que dijo Gustavo, la batalla es cultural y vamos, me van a dar la razón en un ratito. Ahora, y lo que dijo Pablo, que el conflicto en este momento no es izquierda y derecha. El conflicto principal es pueblo o nación o colonia, como decía Gustavo o como decía Pablo. Por eso Cristina dice, la conciencia de Cristina es política, no es que no haya posiciones de izquierda o posiciones de derecha. Es que, ¿cuál es el conflicto principal nuestro? El conflicto político, ¿no? Bueno, ahora les voy a contar algunas preguntas que me hice en estos dos últimos libros, que es el último es Mentir y colonizar y colonización de la subjetividad. Una de las preguntas que yo me hice es que, siendo el neoliberalismo un sistema, un modelo, que no le conviene a la mayoría, que solo le conviene a la minoría, a la élite, ¿por qué avanza? ¿Y por qué avanza globalmente? Bueno, el neoliberalismo implica la administración del terror. Ahora, ¿a qué llamamos terror? Terror es algo ilimitado. El discurso capitalista es un discurso ilimitado. El terror es ausencia de mecanismos de regulación. Por ejemplo, debilitamiento de los estados. O ausencia de cualquier tipo de dique, desde los diques morales, los diques, la vergüenza es otro dique. Ausencia de derechos. Funcionamiento de estados de excepción, porque si la lógica es el exceso, la falta de derechos o de límites o de garantías, lo que funciona son los estados de excepción. En psicoanálisis, el exceso es la pulsión de muerte. Entonces, uno podría decir que la lógica del neoliberalismo es el imperio de la pulsión de muerte. Ahora, hay dos maneras de imponer el terror, y nosotros ahora lo sabemos, antes no lo sabíamos, es, por un lado, toda la línea de los golpes de estado de los 70, digamos, el Plan Cóndor I, a través de las Fuerzas Armadas. Esa era una imposición violenta evidente. Pero hay otra forma de imponer el terror, y ahora lo sabemos, que es mucho más sutil, mucho más invisible, pero mucho más poderosa. Es, el neoliberalismo son células, vamos a ver, ¿qué son células? Es una metáfora biológica, no son células neoplásticas que se van, que se van haciendo metástasis, en todos los aspectos de la cultura. Va tomando todos los aspectos de la cultura. Por ejemplo, toma la educación, toma la salud, toma la justicia, los medios de comunicación, los gobiernos. Entonces, las comunicaciones, entonces, gestiona. ¿Cómo gestiona? No gobierna, gestiona. Gestiona a través de operaciones. Operaciones como fake news, la UFAR, bueno, todo lo que ya sabemos, ya está conocido por todos. Y yo trabajé dos categorías, fundamentalmente dos categorías. Una es la colonización de la subjetividad y otra es la obediencia inconsciente. Entonces, porque son dos categorías para imponer, sin que nos demos cuenta, el neoliberalismo, y hay sociedades que eligen el neoliberalismo como esta, por ejemplo. Entonces, ¿a qué llamo la colonización de la subjetividad? Sobre todo las operaciones que realizan los medios de comunicación, las redes sociales, la educación, la salud mental, sobre las mentes y los cuerpos. Hay tres fundamentos básicos, teóricos, que son el marketing político, la autoayuda y el paradigma biológico. Ahora explico. El marketing político son todas las técnicas de venta en reemplazo de la política. La autoayuda son las mismas técnicas que se usan en el evangelismo. Las mismas técnicas. Es el agrandecimiento del yo. Esto quiere decir tú puedes, si quieres poder, si sos positivo, lo vas a conseguir. Son grandes estafas. Son grandes estafas porque todos sabemos que si no hay condiciones políticas, sociales, igualdad de derechos, educación pública, la salud, es mentira que si querés podés. Bajó mucho la matrícula en la provincia de las universidades que hizo el kirchnerismo. Bueno, entonces, todos sabemos que... Pero eso tiene ancho, ¿no? Los libros de autoayuda son ingleselas casi todos. Bueno, y el paradigma biológico significa, en pocas palabras, el rechazo del sujeto y la instalación de un sujeto asociado a la neurona, un cerebro. En serio, un cerebro. Es decir, atrás de eso están todas las industrias de laboratorios. Entonces, ¿qué hacen? Y bueno, inventan enfermedades, toda la clase de trastornos que aparecen en los niños ahora son invenciones. es decir, un niño se mueve mucho ya tiene a bebé. ¿Qué? ¿De qué cosa? Bueno, yo lo llamo avance del paradigma biológico. Todos los totalitarismos, si ustedes rastrean para atrás los totalitarismos, tienen el paradigma biológico, es decir, el adiestramiento para el sujeto. Es decir, educarnos como perros, con Pavlov, por ejemplo. Claro, bueno, pero ahora lo traen como una cosa muy moderna cuando en realidad son teorías de 1895. El intento de explicar al sujeto con el cerebro y la lógica de la neurona. Entre paréntesis, les cuento para que sepan que Freud empieza siendo neurólogo. Entonces, él empieza siendo neurólogo y en 1895 intentó, fíjense cuántos años atrás, intentó explicar todo el aparato psíquico, lo que hoy llamamos el aparato psíquico, con la lógica de la neurona. Y él dijo, esto a mí lo rompió, no lo publicó, se lo publicaron después de muerto. Dice, a mí no me sirve para nada esto, porque las angustias, las conversiones somáticas, todo eso no coincide con la lógica de la neurona y la sinapsis neuronal, no coincide, no es que no exista todo eso, pero es otra lógica. Bueno, entonces, claro, avanzan, hay epidemias de ataque de pánico, hay epidemias, hay trastornos, cualquier angustia, chao, ribotril, trapax, qué sé yo, ¿no? Entonces, después no es fácil salir de toda esa lógica y no se soluciona nada, se generan enfermedades, se genera cronicidad, hay adicción y dependencia al psicofármaco y efectos secundarios. En los chicos estos trastornos son serios y gravísimos, ¿no? Hay muchos chicos medicalizados, hay padres que vienen a preguntar si hay que llevarlos a un autólogo y imagínense mi respuesta, ¿no? No, no es nada, no es nada, este, o que nada, este, bueno, entonces, y después hay todo un sistema de etiquetas, allá hay gente que se presenta como soy ADD, bueno, eso es de por vida, ¿no? Ahora, bueno, sigamos con la cuestión avancemos. Entonces, el colonizado, como les contaba, eran dos categorías que estoy reduciendo dos libros, ¿no? El colonizado no es una categoría de clase, es una categoría transversal, es decir, nosotros no tenemos un colonizado solamente de clase baja o de clase alta, no, es un criterio transversal, hay un núcleo de odio, de afectos, de pasión y hay como una envoltura formal, ahí sí uno podría inscribir más las características de clase, porque ahí sí hay variaciones, pero la estructura del colonizado es lo mismo, es la misma. Bueno, la segunda categoría es lo que yo llamo obediencia inconsciente, en realidad no es un invento mío, la obediencia inconsciente es un, yo lo aplico desde Freud esto, ¿no? Freud dice que en la masa hay obediencia inconsciente y el modelo principal del neoliberalismo, el modo social privilegiado al neoliberalismo es la masa, ¿no? Es un modo social, ahora, no es un modo político, pero eso es otra conversación, pero es un modo social. Ahora, la obediencia inconsciente es una categoría que proviene de otra que se llama servidismo voluntario, que es un señor llamado Etienne de la OIT en el 1500 más o menos, él se preguntaba, era la época de los absolutismos reales, entonces él se preguntaba ¿cómo es esto que los muchos se someten al uno? ¿no? ¿cómo es esta relación social donde se le adjudica todo el poder a uno? Entonces la respuesta que encontró en ese momento era una respuesta teológica, es decir, bueno, el rey es el heredero de Dios y entonces lógicamente hay una servidumbre voluntaria. Pasaron las revoluciones democráticas, los ideales de libertad, igualdad, fraternidad, pasaron 500 años y hoy estamos frente al mismo problema que Etienne de la OIT y se preguntó en el 1500 de cómo es que nos sometemos al uno del poder real, ya no el rey sino el poder real nuestro que son las corporaciones. Entonces, ahora, pero estamos peor que en ese momento porque el esclavo antiguo que tenía registro de su sometimiento sabía que estaba sometido al rey que era su señor, lo que sea, que debía someterse y el ciudadano posmoderno no registra su servidumbre y su obediencia. Se cree un ciudadano y se cree libre y está peor que el esclavo antiguo porque no tiene garantizada ni siquiera la casa y la comida como sí tenía el esclavo antiguo. Bueno, entonces, el neoliberalismo es una nueva forma del capitalismo donde ya no hay una apuesta al trabajo, o sea, que no nos necesita ni siquiera para extraernos la probaría. No es nada, no nos necesita, no, es la producción de una nueva subjetividad y otra cosa más, así como el nazismo fue una máquina, una industria de cadáveres, el neoliberalismo es una industria de restos, es una industria de restos, ahí van a parar los jubilados, los discapacitados, todos nosotros, nosotras y nosotros, digamos, es cuestión de esperar, no más, pero van a quedar los consumidores consumidos y el capital, nada más, porque, como les decía, es el imperio de la opulsión de muerte, la opulsión de muerte es desintegradora, entonces, es así el asunto, entonces, es producción, el neoliberalismo, es producción de un nuevo sujeto, de un hombre nuevo y de restos humanos. Ahora, implica una concentración nunca vista económica, política, militar, comunicacional, simbólica, semiótica, ¿qué quiere decir semiótica? Que son los dueños de los diccionarios, quiere decir que nos dicen el significado de las palabras, ¿qué quiere decir? Que las democracias son sin pueblo, las civilizadas, las de los países normales son sin pueblo, que la política es violenta, bueno, y todas las series de cosas que usted ya sabe, pero hay un totalitarismo semiótico de significación. Entonces, ahora, si tenemos un, vamos ubicando la subjetividad, ¿no?, neoliberal, si tenemos un sistema que no le, que produce restos, que no apuesta al trabajo, porque todos nosotros apostamos al trabajo, no se nos ocurre otra cosa, no nos organizamos de otra manera, es decir, nuestros hijos se educan para también, entre otras cosas, el ascenso social, el tener el laburito, nuestro imaginario y nuestro modus operandi es en relación al trabajo, esa es nuestra cultura, pero el poder o la élite no se maneja, no apuesta al trabajo, apuesta a la destrucción de la industria. Entonces, estamos en esa subjetividad, ¿no?, que es donde las piezas no encajan y donde, ¿qué significa la pérdida de trabajo? Porque, por supuesto, lo que todos ya sabemos es, la gente no sabe cómo llegar a fin de mes, cómo vivir, pero además implica, además de todo lo que ya sabemos, el daño económico, que es bestial, pero además implica una pérdida de identidad, una pérdida de donde, la identidad quiere decir, ¿vieron cuando uno dice yo soy tal cosa, yo soy, no sé, cualquier cosa, maestra, yo soy, eso es la identidad, ¿no? Lo que sea, claro, es el modo social de inscripción que tenemos, o sea, no es poca cosa el trabajo, cuando, y uno dice, nos vinieron a desorganizar la vida, y bueno, es eso, porque se perdió el trabajo, no hay apuesta al trabajo, entonces, desorganizar la vida es, no se puede hacer el asado semanal, no podemos irnos de vacaciones, o lo que sea, las prácticas de cada uno, ¿no? se fueron desestabilizando, eso es un agravio a la identidad, todo eso implica la pérdida del trabajo, este, ahora, ¿cómo empieza este asunto del neoliberalismo? En los 90, cuando termina la guerra de inteligencia, Margaret Thatcher dice, no hay más alternativa, esto es lo que hay, hemos vencido, triunfó el capitalismo, el muro se derribó, fracasó el socialismo, es esto lo que hay, no hay más alternativa que esta. Fukuyama, dice, se terminaron las ideologías, se terminó la historia, fíjense, que el neoliberalismo empieza con una mentira, porque es imposible que no haya más ideologías, ellos son una ideología, el neoliberalismo es una ideología, empezaron a instalar, a naturalizar algunos slogans que funcionaron, y bien que funcionaron, como por ejemplo, empezaron a demonizar los estados, los estados eran ineficientes, acuérdense, los dueños de los diccionarios, los estados no van a más, son ineficientes, vivan las privatizaciones, en nuestro país empezó el enemismo, muchos compramos las privatizaciones, las empresas privadas son menos burocráticas, bueno, entonces, ahora, eso por un lado, por el otro lado, los dueños de los diccionarios nos decían en qué consiste la libertad, y la libertad consiste, para ellos, los dueños de los diccionarios, del poder, en la libertad, es el extremo de la libertad es individualismo, es, son libre, sos el agente de tu vida, arreglate como puedas, ¿no? Poné una cervecería, claro, o la meritocracia, ahora, y por el otro lado, esa libertad de estos señores, implicaba el debilitamiento de los estados y la libertad en el Estado, bueno, y todo eso es la libertad para ellos, ¿no? No, con la estatua de la libertad, entonces, son libre, sos el agente de tu vida, tu vida depende de vos, qué más querés, ¿no? Entonces, eso es otra estafa, como las terapias de autoayuda, ¿no? Si querés podés, todo mentira, entonces, porque, todo es mentira eso, así, dice llenamente, mentira, porque nadie es causa de sí mismo, fíjense, el recién nacido necesita del otro para constituirse, y se aliena al otro, y si no se muere, el cachorro humano es así, otras especies animales pueden sobrevivir, el cachorro humano precisa del otro, de ahí para siempre, claro, hay grados, ¿no? Hay grados de dependencia, pero sí, nosotros somos, vamos a decir, sujetos de discurso, de lazos sociales, porque cuando decimos discurso es lazo social, tenemos vida de relación, no es posible el individuo aislado, ¿no? Bueno, entonces, ahora, yo les estaba contando cómo surgió el neoliberalismo, debilitamiento de los estados, demonización, el estado burocrático, no sirve, todo eso, ahora, ¿qué pasó? Después de todo eso, vinieron los gobiernos populistas, ¿no? En la región, en nuestra región, entonces, la anomalía, la anomalía, este, no podrían seguir diciendo que el estado es ineficiente, no, no gusta, a mí me gusta el populismo y todo eso, pero supongamos que no nos gusta, no puede, nadie puede decir estado ineficiente, pueden acusarnos de exceso de estado, si quieren, pero no ineficiencia, entonces, ¿qué empezaron a decir? Estados corruptos, ¿no? En toda Latinoamérica el mismo plan, Estados corruptos, ahora, como les decía, el neoliberalismo empieza diciendo, se terminaron las ideologías, no hay más ideologías, bueno, es una ideología y es una ideología muy complicada, porque rechaza la política, cuando una ideología rechaza la política, se convierte en totalitaria, en un sistema cerrado, porque la política siempre pone como una varilla, digamos, un obstáculo para que no se cierre el sistema ideológico, esa es la política, ¿no? Entonces, cuando no hay política como en el nazismo, como en el neoliberalismo, yo encuentro muchas similitudes, nazismo y neoliberalismo, hay totalitarismo y hay una ideología totalitaria, ahora, si es una ideología que dice que no hay más ideología y que rechaza la política, todos se transforman en ideológico, es el colmo de la ideología, entonces, es muy complicado cuando no hay política, ¿no? Ya de esto nosotros lo sabemos. Ahora, si es una ideología que rechaza la política, ustedes piensen, ¿cómo se resuelve el conflicto político? Porque el conflicto político sigue, ¿saben cómo se resuelve? Se tramita como odio, odio al enemigo interno, así se tramita el conflicto político. En lugar del adversario, enemigo, como el nazismo hizo con los judíos, ¿no? Etcétera, porque no solo con los judíos, y acá, en el plan este, Condor II, para Latinoamérica, que ya no usa las Fuerzas Armadas, que usa otras estrategias, ese poder invisible, ese terror invisible que va tomando toda la cultura, entonces, en toda Latinoamérica se tramita del mismo modo el conflicto político, con el corrupto, con la persecución a los dirigentes sociales, políticos, Milagrosa, la Cristina, Lula, etc. Sí, y al pobre también, ¿eh? Se lo pone en el nuevo. No, no, por supuesto, al pobre, a los que nos vienen a sacar, a usar la universidad, a los hospitales, ¿Ese es el problema del venido? El, el, claro, claro, porque el odio produce racismo, segregación, xenofobia, son conductas que llevan, ¿no? El odio conduce a todo eso. Este, bueno, ahora, las ideologías, estas ideologías totalitarias, producen cultura de masas, porque ves que las masas tienen ideologías. Las ideologías forman cultura de masas. No vamos a trabajar hoy, pues sería otra reunión que podemos hacer, pero sobre qué es la masa y con qué se diferencia del pueblo. Pero no importa. Lo que tienen que saber es que la masa es el modo social característico del neoliberalismo. En la masa, este, eh, neoliberalismo, masa y odio van juntos. Ahora, nosotros y nosotras tenemos que, como decía, decían varios compañeros acá, la batalla cultural, ¿no? Ahora, en esta masa, en esta masa, hay un núcleo pulsional o afectivo, un núcleo de odio. Eso es lo más difícil de conmover. Hay una envoltura argumental donde ahí aparecen las frases hechas, los imperativos, esa retórica automática que todos dicen, se robaron todo, la pesada esencial, se robaron 3 PBI, son todas frases que parecen de debilidad mental. Pero en serio, es que, claro, todos somos debiles mentales, pero hay unos que son más de debilidad mental. Entonces, es una retórica automática que se repite por identificación. Por verdad, no lo que te dicen a por. Claro, claro, y se repite porque funcionan como identificaciones en la masa. Entonces, la masa tiene, como les decía, un núcleo de odio que está instalado por esta tramitación del conflicto político, tramitación, entre comillas, este modo de resolución, entre comillas, que el adversario se lo desplaza como enemigo interno. Tiene su núcleo, tiene su núcleo de odio, pulsional, esta capa, envoltura argumental, capa que eso es lo más fácil de resolver, los argumentos. ¿No? Eso es lo más fácil. y después todo el sistema de imaginario, de identificaciones. ¿No? Ahora, nosotros el problema, uno de los problemas que tenemos es con este núcleo de odio que se instaló y que triunfó. Ahora, esta ideología neoliberal es una ideología cínica. ¿Por qué ser? ¿Por qué? Porque empezó mintiendo porque es una producción de posverdad, de decir cualquier cosa, no tienen ninguna relación con la verdad, no les importa, no es un problema, la verdad. ¿No? Es decir, nosotros sabemos que las verdades son todas relativas, todas, no hay verdad, no hay una verdad absoluta. No es un problema, la verdad, ¿no? Es decir, nosotros sabemos que las verdades son todas relativas, no hay verdad, nadie, no hay una verdad absoluta, ni objetiva, esto no existe, pero no es lo mismo una verdad del poder autoritario cuando dicen esto es así, la política es violenta, por ejemplo, y se instala eso, una verdad democrática es una verdad, por ejemplo, lo que está aconteciendo con la ley de aborto, de penalización, que se discute transversalmente, que se llega a alguna conclusión, ¿no? Que, digamos, todos los actores forman parte y después del gran debate plural y democrático se llega a un acuerdo, entonces, no es lo mismo, digamos, una verdad impuesta como certeza autoritaria, ¿no? que una verdad democrática. Entonces, este sistema cínico es un sistema de, no tiene ninguna relación con la verdad, no les importa, no es un problema para ellos, no hay una ética de la responsabilidad, porque pueden tirar cualquier cosa sin medir las consecuencias de lo que se dice, del efecto que producen, no hay, no es una... ¿Está una cosa porque, o sea, vos recién hablabas de un paralelismo entre lo que es el neoliberalismo y el latismo, por ejemplo, el efecto de masa, o sea, la masa científica... hay muchos paralelismos, muchísimos, pero bueno, la masa científica, pero en el latismo es muy notorio quién es el líder, quién es el que importa y el que importa. Acá también, pero ya no saben, la gente por ejemplo... Los medios de comunicación. Claro, eso que iba a decir. Los medios de comunicación. Es el medio de comunicación, pero la persona no tiene conciencia de que es ese el líder al cual responden. Pero, sí, pero... Antes, en el latismo sí sabía que respondían a ti. Exacto, por eso el poder acá es más poderoso, porque es visible, porque claro, este... Hay gente que dice, bueno, pero el odio siempre existió, pero está bien, está bien, pero no existía la proliferación de medios y de redes y de todo esto que hay ahora y las corporaciones monopólicas, ¿no? Como a nosotros Clarín, como le gusta aclarar a Víctor Hugo, digamos, es mañeto. Pero en otros países es el globo o lo que sea, son todas cadenas con voz única, con discurso único. Ahora, el marxismo, ¿qué nos decía respecto de la ideología? Bueno, que la gente tiene falsa conciencia, por ejemplo, que no toma conciencia de la estructura, que lo que decide son las relaciones de producción, ¿no? y entonces en algún momento esa falsa conciencia va a ser la clase proletaria, lo que sea, que tiene que conducir la revolución, va a ser un insight, o no decía insight, pero bueno, un advenimiento de una iluminación, una conciencia de clase. y bueno, esto no pasó, esto no pasó. Nosotros, nosotros, en ese, me parece que también nos equivocamos en eso, yo no sé si es un resto del marxismo, esa creencia, que la gente se iba a dar cuenta, no, que, digo, nosotros, los gobiernos populistas, me parece que ahí fue una falla, nosotros dijimos, pensamos que la gente se iba a dar cuenta de lo que, de la ascenso social, de lo que consiguieron, y, no, me parece que es un resabio marxista, y además otra cosa, me parece que la batalla cultural la ganó el neoliberalismo, a pesar de que ganamos gobiernos populistas. Por ejemplo, espera, espera que se me va la idea, ahora te escucho, ve, ya se me fue, yo, no, porque, porque, claro, porque nosotros, nosotros pensábamos que se iban a dar cuenta, pero, ¿qué funcionó? ¿sabe lo que funcionó? La meritocracia. Funcionó, la meritocracia es neoliberal, entonces, mucha gente no se dio cuenta que, claro, a ver, hay un porcentaje que es por uno, pero, pero si no hay un Estado que acompaña, que tiene su, su, su raíz expuesta en el pueblo, si no escucha las demandas populares, si no hay igualdad universidad pública o derecho a la educación o trabajo para todos y no, exacto, qué meritocracia, ¿no? Miren la meritocracia de los que están todos durmiendo en la calle, pero en serio, este, y los que nos quedamos sin derechos y sin, este, porque, ¿eh? o amenazados. Por algo, si no. Claro, eso también, claro, perdoname que te dije que vos querías preguntar algo. Sí, a las dos cosas es muy bien, pero bueno, yo creo que lo que voy a terminar y cuando ganó este gobierno, yo, la verdad que, yo no puedo decir que la gente haya comprado todo esto, no puedo entender. Ahora sí lo entiendes. Porque, claro, porque hay gente que compró y hay gente que no, o sea, bueno, así, hay que tener una persona de neurona, ¿entendés? No, la neurona para explicar las cuestiones del sujeto. Claro. La compañera pregunta ¿por qué algunos compraron y algunos no compraron? Bueno. Pero en algún punto, sí, porque es la capacidad que tienen de ponerse en el lugar del otro o no. Hay muchas personas que no tienen, o no sé cuál es el término psicológico, porque no lo conozco, no tienen la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Es esto de comprar... Yo no creo que sea tan sencillo. No es esta verdad. Yo no creo que sea tan sencillo. No es que nosotros somos los buenos y yo soy los malos. No, 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 porque es una posibilidad de pensarlo así. Primero, creo que no estamos vacunados tampoco contra la colonización. No somos los que la tenemos clara. Nosotros también caímos en muchas colonizaciones. También, que si quieren después hablamos de nuestras colonizaciones. Sí, 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 ahora, pero... Vamos a dejar, perdón, nosotros vamos a dejar que la compañía desarrolle y al final hacemos todas las preguntas que se han hecho. Bueno, ¿qué hago? ¿Contesto esto o...? No, 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 es malo la película pero la ley tiene que hacer la masa, está bien. Bueno, ahora, estábamos hablando de la masa, de los afectos y hay algunas pasiones en la masa. Hay algunas pasiones. ¿Cuáles son esas pasiones? Yo encuentro tres pasiones. Una pasión es por ser igual, la uniformidad. ese ser igual implica un anhelo de pertenencia, ¿no? Pero es pertenencia imaginaria, no es pertenencia real, porque es esa cosa de, bueno, los voto y entonces soy eso. Claro, es una pertenencia imaginaria, es de que sale la foto, ¿no? Bueno, claro, eso pasa con las marcas, ¿no? No importa si me lo compro en la zaradilla, no importa dónde, pero es adidas, trucha, no importa, es inscribirse en la nobleza, ¿no? En el escudo familiar, la marca, el apellido bueno. Ahora, otra pasión es, la pasión en la masa, hay una pasión por la ignorancia. Hay una pasión por la ignorancia. Esto no tiene que ver con ir a la facultad o ir al colegio, no, porque hay gente muy estudiosa que nada, que no quiere saber nada. Es decir, que uno le dice, sí, pero esto, pero lo otro, pero lo otro, sí, 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 pero, pero, observar todo o lo que sea. Hay como una tendencia conservadora, hay de conservar las creencias. ¿Será una negación? Una renegación se llama, renegación, porque la negación es no ver el vaso, por ejemplo. La renegación es otro mecanismo, es verlo, pero aún así, digo, no está. ¿Me entendés? La negación es, este, no lo veo, hay un miembro de la familia con anorexia, con adicciones, no se ve, está todo, todo, qué, todo, bárbaro, no se ve, eso es negación, pero renegación es otra cosa, la renegación es otro mecanismo, pero es muy filosófico, son dos juicios al mismo tiempo, afirmación y negación al mismo tiempo, es, sí, está bien, tenés razón, pero aún así sigo, no, claro, sigo con lo mío. Es que no se quiere saber nada de la diferencia, de lo hetero, en definitiva, de lo distinto, de lo femenino sería, de la mujer, pero como hétero, ¿no? No, no de las mujeres, nosotras, bueno, de lo hétero. Ahora, y otra pasión es esto del, el odio, ¿no? Porque se odia todo voce que sea distinto al mío único y verdadero, ¿no? No se, se odia al que no comparte el mismo voce, ¿no? Entonces, este, ahora, hay, en esto, en el neoliberalismo, hay algunos aspectos, porque tenemos que empezar a pensar en los aspectos, ¿no? Porque todos nosotros venimos de una tradición racionalista, ¿sí? Que pensábamos que con los argumentos iba a alcanzar y la gente iba a entender, bueno, no pasa esto, hay que ir por otro lado. Entonces, tenemos razón y paramos la elección, porque tenemos razón igual, ¿no? Pero, pero, bueno, ahí pasó otra cosa, ahí ganó el marketing, ahí, el poder hace tiempo que está trabajando con los afectos y con el odio, hace tiempo, y nosotros veníamos con el cuentito racional, no es que no tenemos que tener cuentito de ideas, pero, pero tenemos que también hacer otro trabajo, que nos están enseñando las madres y las mujeres, las feministas. Las madres están introduciendo otros afectos, introdujeron ya en la cultura, el amor, ¿no? Las memorias colectivas, el amor público, porque yo creo que las madres inventaron un nuevo amor en la cultura, y es el amor público, es la memoria colectiva, es muy novedoso ese amor. El amor antes era algo del orden de lo privado, nada más. Ahora, fíjense lo que pasa en la cultura cuando aparece un nieto, eso es, estamos todos festejando, es un nieto de todos, es una restitución de un pedazo de historia, no es solamente de la abuela esa, de la abuela por supuesto, pero es de todos, ¿no? Entonces, es un nuevo amor. Ahora, las feministas también nos enseñaron otro modo de hacer política, incluyeron la sexualidad, el amor, cuestiones muy novedosas en la política, y fíjense la ruptura y el corte que vino a hacer el feminismo, ¿no? Como nuevo agente político, es muy interesante lo que está pasando con el feminismo, y hay que, hay que, digo, hay que, como respetar mucho el feminismo, ¿no? Porque detectan el núcleo del conflicto, que es el patriarcado, y proponen un nuevo modo de lazo social, que a mí no me gusta el nombre, que es la sororidad, pero, pero lo que significa, no me gusta la sororidad, porque viene de sor, ese amor cristiano, religioso, no tengo nada en contra de la religión, pero no me gusta ese amor católico, de dar la otra mejilla, y esa que es social, pero bueno, capaz hay que, hay que disputarle el significado, ¿no? Claro, a la sororidad, y es esta potencia de las mujeres, y este cooperativismo de las mujeres, ¿no? Porque la fraternidad fracasó ya, nos matamos los unos a los otros, la fraternidad de la revolución francesa, bueno, entonces, esto es porque, hay que empezar a incluir los afectos, en la política, y el poder hace tiempo que estén, porque todas estas técnicas de marketing, son técnicas de su gestión, y trabajan por los afectos, no es directo a la afectividad, no van a la racionalidad, y nosotros queremos seguir insistiendo en explicar, no, no es que no hay que explicar, hay que hacerlo también, sí, no es que no, pero no alcanza con eso, hay que inventar otros modos de hacer política, bueno, entonces, ¿saben por qué? Porque si no, también, porque avanza el evangelismo, también, porque el evangelismo también sabe escuchar la singularidad y los testimonios, en Brasil, por ejemplo, nosotros hace poco, por trabajo, y lo que están, ellos esperan mucho de nosotros, porque están como menos politizados que nosotros, pero igual, hay un sector muy politizado, que son militantes del PT, o feministas, o académicos, hay gente, pero no tienen, no tuvieron el peronismo, no tuvieron, no tienen un sindicalismo fuerte, no tienen los movimientos de madres, organizaciones de derechos humanos, bueno, todo eso no tienen, entonces, espera mucho de nosotros, pero están haciendo, ellos también están inventando nuevos modos de hacer política, ¿saben lo que están haciendo? Van a las plazas a ofrecer escucha, o eso, hablar con la gente, ofrecer escucha, pero no hablar de política, hablar, hablar de los problemas, ellos me contaban que, por ejemplo, el psicoanálisis es muy caro, es elitista, acá no tenemos ese problema, ¿no? Porque mucha gente acá se analiza, o va a hablar ahí, con el analista de sus padecimientos, pero así no tienen eso, pero digo, bueno, no es para hacer lo mismo, pero digo, hay que inventar nuevos modos, porque si ellos no hacen eso, me explicaban, ¿avanza el evangelismo como avanzó? Bueno, ¿eh? ¿no están repitiendo, no le promete la religión? Claro, el evangelismo es eso, ¿no? Es la religión de la promesa, y de, de paraíso, de paraíso y de, claro, ¿no? Tú puedes. Pero es alguien que, escucha, y nosotros ahora estamos más esperanzados, pero la gente estaba muy mal, de todos estos años, y también necesitábamos juntarnos, hablar, ¿no? Porque la escucha está en alojar al otro. Exacto, entonces, y yo creo que la militancia hizo eso acá. Sí, alojó al otro, no solo darle de comer en un merendero, lo que sea, porque no fue eso solo la militancia, sino que nunca reemplaza al Estado, ¿no? Pero, estuvo bastante cerca, digamos, no, no es que reemplaza al Estado, pero protegió, amparó, ¿no? Cosas que le corresponden a un Estado protector, o benefactor, o como quieras llamarlo, este, de alojar, ¿no? Amparar. Bueno, eso lo hizo la militancia. Yo creo que, este, esto es un saldo que tenemos de esta pesadilla. Pocas veces vi, vos Gustavo debes coincidir, ¿no? Porque vos también andás de aquí para allá. Este, nunca vi la organización militante de todos estos años, ¿no? Y la ingeniería militante, porque hay una producción de nuevos modos, ¿no? Desde, qué sé yo, inventarse una televisión grande para traer, cuando no tuvimos fútbol, como se llama, para todos, claro, comprar una pantalla grande, muchos, casas de la cultura, que se hicieron, ahora no se dicen unidades básicas, sino casas de la cultura, este, en muchísimos lados, como se, se desarmó, este, los, eh, los planes de, violencia, que se hicieron grupos, grupos interdisciplinarios, ¿no? este, pero, yo vi una producción tremenda, esa fue otra, una colonización nuestra del, del gobierno, este, popular, del kirchnerismo, nosotros no nos pusimos el, el, el gobierno al hombro, me parece que recién después del 2015, nos pusimos el, la democracia o lo que sea al hombro, ¿no? salimos ahí a, a participar, y, y esto me parece que es, está dentro de lo, de la batalla cultural, de, que la democracia, como decía Cristina, un nuevo pacto social, también nos explica un nuevo modo de hacer la democracia, me parece que es, por este camino que venimos atravesando desde el 2015, digo, para poner una fecha, capazarte, pero mucha gente se fue sumando desde el 2015, me parece que no se apague eso, porque, hay que repensar la democracia, dentro de esta disputa y esta batalla por los diccionarios y los significados, me parece que, darle un nuevo sentido a la democracia va a ser muy importante, ¿qué quiere decir esto? es democracia representativa, pero participativa también, es la vuelta que hay que dar, me parece, ¿no? Que no lo hicimos. Que la va a diferenciar de ser una masa por un pueblo. Exactamente, es lo que dice Cristina, hay que organizar pueblo, hay que, y si uno quiere ser fiel a la etimología, la democracia es el gobierno del pueblo, bueno, pero hasta ahora no lo hicimos, porque tenemos el imaginario europeo de lo que es la, y compramos esa versión, de las democracias representativas, y el liberalismo en Europa es una cosa, y acá es la oligarquía, la verdad es, bueno, entonces, bueno, ya no sé, sigo, ¿no? Entonces, hay algunos afectos que son característicos, en el neoliberalismo, hablamos del odio, pero el odio siempre viene con, en psicoanálisis se llama la formación reactiva, el odio, y ahora empiezo a contestar una pregunta de ahí, el odio, nadie dice, soy un hijo de puta, soy un odiador serial, no me gustan los negros, no me gustan, nadie dice eso, porque es, es desprolijo, claro, pero, entonces, ¿qué se dice? el odio viene con formación reactiva, soy el más republicano, ¿no? Hay que limpiar la democracia de los populistas corruptos, ¿no? Que son la mugre, la manzana podrida, entonces, hay que, yo soy republicano, entonces, hay gente, no me acuerdo quién preguntó, ¿qué es mala gente? Que compró la versión de que, hay que, la democracia, ser democrático, y ser republicano, implica, limpiar a la mugre, el que nos vinieron a robar, preguntarle. no, 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 yo digo que, yo, claro, yo, por lo menos, sí reconozco mi odio, yo también tengo un odio, y no creo que sea yo la única, porque, sí, yo la, yo veo, a Torneri ahí, en el acto, con los... Bueno, pero yo te voy a decir una cosa, para sacarte el odio, yo te tengo que convencer, que el odio le conviene al poder, nada más, te tengo que convencer eso. Pero abalando, que eres un tipo que... Pero escúchame, si, a ver si me escuchas, a ver si me escuchas. No, si, si el poder instala el odio, esperá que te voy a leer una frase de, dura, Duran Barba, que se va a convencer. Acá está Escucha esto Dice Durán Barba El electorado está compuesto por simios Con sueños racionales Que se movilizan emocionalmente Las elecciones se ganan polarizando el electorado Sembrando odio Te lo dice Durán Barba Entonces nosotros tenemos que ir en contra del odio ¿Te convencís? Porque a ellos les conviene el odio ¿Entendés? Porque una cosa Escuchame lo que te quiero decir Una cosa es el conflicto político Esperá, esperá, esperá Una cosa es el conflicto político Que por supuesto hay conflicto político Entre adversarios Tiene que haber conflicto de intereses No es lo mismo los intereses de la oligarquía Que los de la villa no sé cuánto Por supuesto que hay conflicto político Pero eso no es odio El odio le conviene al poder No te lo dice Durán Barba Hay que instalar odio Porque el odio es rupturista El odio rompe el tejido social Estamos todos divididos Familias divididas Amigos divididos El odio va por los whatsapp Va por las redes Desestabiliza gobiernos Hace golpes de estado El odio Fijate el poder que tiene Entonces si nosotros somos inteligentes Nos tenemos que sobreponer al odio No sé si soy Así como hay que deconstruirse Las mujeres nos enseñaron Que hay que deconstruirse Y nos hace ruido al principio Y los varones les hace ruido Y a nosotras también nos hace ruido Hay que deconstruir el odio también Hay que entender que Esto le conviene al poder Durán Barba recomienda Muchachos instalen odio Porque ahí van a ganar Ahí viene el ejemplo de las madres Claro Las madres no sembraron odios No Pidieron justicia Exacto Y amor Y amor Y dejemos la pregunta para después compañero Aguérdense el arco Bueno, ahora La angustia Aguérdense el arco La angustia Además de lo es El afecto Se llama afecto Aunque no parezca afecto Pero se llama afecto En psicoanálisis La angustia es un afecto Que es característico Paradigmático Del neoliberalismo ¿Qué quiere decir angustia? Es desamparo O indefensión Es un sujeto A la intemperie Está en angustia Desamparado Sin otro Por eso Cristina dice La patria es el otro Pero ellos no quieren Hacer creer Que es posible Estar sin patria Y estar sin otro Estar solitos ahí ¿No? Con nuestra meritocracia Entonces, claro La angustia Es la subjetividad Estar a la intemperie Todos odiados Todos sin tejido social Sin derechos Sin Estado Todos esos son Mecanismos de protección De amparo social Sin planes sociales Sin memoria Sin política ¿No? En un presente absoluto Cada uno Cada uno con su individualismo En las personas Es un modo de Hay que obedecer Porque hay que obedecer Por eso el feminismo Vino a encender una luz En el sentido de Bueno, no hace falta Ser madre Si no quiere eso No hace falta ¿No? Esos mandatos Vino a romper ahí El hueso de la obediencia Inconsciente Muchas mujeres y varones También se sintieron Como alivianados O aliviados ¿No? Con el feminismo Con tanta carga Con tantos imperativos Bueno Entonces Hablamos del odio Hablamos de la angustia Hablamos del miedo ¿No? Que angustia y miedo Van de la mano Y otro afecto Es la culpa ¿Por qué? Porque Si tenemos una caída De la responsabilidad De los Estados O de la gente Que dice cualquier cosa Que no mide las consecuencias Que el Estado se debilita Si todo eso Si no hay mecanismos De responsabilización La culpa es del sujeto Entonces ¿Qué significa esto? Gastaste más De lo que podías Vivías en una fiesta Administraste más Eso ataca Directamente a la culpa En el sujeto Y en los Estados En las sociedades ¿No? Administraste más Gastaste más De lo que podías gastar Etcétera Este Ahora En el Uno de los imperativos Del neoliberalismo Es El consumo Y es el consumo Ilimitado Y el rendimiento Ilimitado Entonces Nadie Nadie Erra con la Talla esperada ¿No? Entonces Nada alcanza Y más Y más Y uno Se autoexplota Y nadie Da con la Talla Entonces Eso es una máquina De producir Culpa Y depresiones Bueno Entonces Ahora Si el neoliberalismo Es el reino Es el reino De la obediencia ¿Cómo generamos deseo De emancipación? ¿No? Esa es Una pregunta Que nos tenemos que hacer ¿Cómo desarticulamos El odio? Yo creo que Todo esto Implica Lo que siempre decimos La batalla cultural ¿No? Me parece que Es por ahí Que hay que empezar A transitar La batalla cultural Yo ya dije Algunas cosas ¿No? Democracia participativa Nuevo pacto social Pide Cristina Construcción de pueblo Me parece que No va a ser posible Construir un pueblo Si no Desconstruimos el odio No me pregunten La fórmula La tenemos que transitar La tenemos que Ir produciendo Esa fórmula Ahora Hay gente que Que está diciendo Este Y si hacemos como ellos Y si hacemos nuestro marketing Y nuestro Este Nos conseguimos Un Durán Barba bueno Este Bueno Pero Yo le voy a contestar Una cosa El 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 domingo Va a salir Un En el Portal de ¿Cómo se llama? Navarro Tengo la A Roberto Navarro Un Un artículo Que se llama Marketing Creo que se llama Marketing y Política O Básicamente Lo que significa Es la política Estúpido Este Claro Porque Mucha gente Está diciendo Yo participé Hace Un poquito Con Ariel Garbar Se le está dando Un seminario Un puan Sobre Toda esta cosa De Fraudio electoral Entonces Claro Me invitó Para hablar De todo esto El marketing Y la subjetividad neoliberal El pueblo Son plurales No están solamente Nuestros amigos Que nos gustan Ni en Facebook Ni en Facebook Ni en Facebook Son plurales Entra el que entra No son sapos Hay que saber Hacer con las diferencias Y después Bueno Construir hegemonía Ahí también Habrá la relación De fuerzas Ahí Este Bueno Este Hubo un movimiento La semana pasada Que Este Puede ser que Por desconocimiento De Alberto Fernández O no sé qué Que casi nos pone Del ministro de salud Amanes Y bueno Hicimos toda una Una movida Y Como dicen los católicos Si Dios quiere Este Por ahí no va A salud Hicimos toda una movida Los que somos Sí Sí Pero de presión Y presión Y presión Y bueno Y bueno Eso es lo que hay que hacer De construcción De hegemonía Si Manes quiere estar Bueno A lo mejor Nos molesta En otro lugar Pero Yo no sé cómo va a terminar No lo sé No te puedo garantizar Que Manes No va a estar en salud Pero No Yo también Espero Pero estamos haciendo Una presión Para que no esté en salud ¿Eh? No Si no ocurre No No Ya lo he hecho Y bueno Yo no te puedo asegurar Que no Pero es altamente probable Que no esté Hicimos todo lo necesario Pero no importa Hermanes Ahora Es cómo se construye Hegemonía Tendremos que presionar ¿No? Si Alberto Fernández Bueno Hay que hacer Que Alberto Fernández Se oriente por el kirchnerismo Porque sabemos Que Alberto Fernández De dónde proviene ¿Por qué lo vamos a negar? Pero bueno Alberto Fernández Va a depender De nuestra presión También Son Se llaman Significantes flotantes En la cruz Puede ir De un lado Del otro ¿No? Bueno Va a depender Entonces porque Es un paquete No En política No es así No es una moral No es malo Bueno Es la correlación De fuerza Lo que decimos Bueno Estuvo con Carlos Todos tienen un usuario Pero no importa eso Ahora Es nuestro candidato Pero sí Es política real Destina al gobierno De los povos Sí Y va a ser el presidente No va a ser el líder del pueblo La líder del pueblo Destina Claro Y va a ser un gobierno De transición Sí Ahora ¿Qué más En la batalla cultural? Yo creo que Hay que hacer Como dice Que tiene El nuevo pacto social Una pedagogía De la solidaridad Una política De la solidaridad Otro problema político Que vamos a tener Que encarar Es El problema De la verdad Porque Estamos en En la época De la News Todo Y La posverdad Y todo eso Hay que dar Una batalla política Por la verdad ¿No? Reinstalar la verdad Como un valor Este Bueno Y otro Por último Mi propuesta Es ampliar La consigna Nunca más Neoliberalismo Tenemos que empezar a decir Porque nosotros Nosotros no sabíamos Nosotros no sabíamos Nosotros decimos Nunca más terrorismo De Estado Eso por supuesto Que sí Pero no sabíamos Que el terror O el terrorismo Se podía imponer No por vía No por vía De fuerzas armadas Sino por el poder Invisible Ahora lo sabemos Entonces Es otra vía Del imposición De terror Entonces me parece Que Acaba y ampliar La consigna Nunca más Neoliberalismo ¿No? Y me parece Que hay que hacer Un trabajo ahí Como un dique cultural Que funcionó Nunca más Neoliberalismo Terrorismo De Estado Miren que es un dique Sagrado En la cultura Que está No se No se pasa Ese dique No solamente Desde el kirchnerismo Sino esto Hasta Heide ¿No? Dice Claro Respeta Y todo esto Fíjense Cómo funcionó Con el dos por uno Con todos los intentos Estuvimos ahí Y se para esto ¿No? Este Es un dique Un logrado En nuestra cultura Que es un orgullo Nuestro Un ejemplo En el mundo Bueno Pero esto Que hicimos Con el Nunca más Terrorismo De Estado Hay que empezar A instalar Nunca más Neoliberalismo Bueno Hasta acá Bueno Ahora Podemos hacer Más de preguntas Comentarios Inquietudes Voy a tirar un poquito Del cable A ver si mi hija Cambie mi talegra No Eso es 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 No, no, no Yo voy a Agarrar un control Me mostro No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. O sea, es una pasión. Pasión a veces tiene una categoría que creemos que es solo buena. La pasión puede ser devastadora. El nazismo fue pasional, ¿no? El nazismo, el odio racial es pasional. Y también hay amores que matan. O sea que las pasiones hay que tenerlas muy en cuenta. Pero las pasiones pueden ser interesantes. Por eso, a mí me parece que lo que hay que distinguir es lo que hace a la cuestión de los sentimientos a cuando la cosa se trata de interés. Cristina también se le acudicó el hablar con ira. Es decir, yo tengo gente, amiga o familiar, pensante, fiola, que de golpe dejó de admirar o se corrió de la onda del quimerismo porque realmente decía que el quimerismo comentó el odio. Que la manera de hablar de Cristina, de hecho, la propaganda que hace, es que Cristina es irla arriba y que bueno. A mí me parece que lo que hay que distinguir es que una cosa es hablar de la diferencia, de marcar los intereses, que es lo que Cristina me parece que hacía. No solo Cristina lo ha hecho el peronismo, que por eso se lo derriba, no por lo malo, sino por lo que no hizo, o por esas cuestiones que se dice que hay que derribar al kirchnerismo, sino por lo que hizo. Por lo que hizo. Y cuando habla Cristina, cuando habla Cristina, hablaba de la diferencia de intereses, de la lucha de intereses, de los conflictos de intereses, y quieren desdibujar que se trata de eso. Cuando se dice, se habla de las pasiones y del odio. No se trata de que el obrero odie al patrón y de la mocama odie al... Eso también puede estar, pero si vos le vas a marcar solo la cuestión de las cuestiones del sentimiento, se te queda del otro lado de la política. O sea, ¿no? Es como que la política, la ideología, termina mezclando un sí con lo sentimental. Es una pregunta, estoy intercambiando. Me parece que, si quieres agregarlo, puntualizar, es muy importante el aporte que haces respecto a los sentimientos del odio. Es muy importante. Para tener en cuenta cuando debatimos. Cuando tengo una sobrina que habla justamente desde este lugar, y el odio del kirchnerismo que instaló, ¿cómo debatimos esto? ¿Cómo le respondemos a lo que le dice que el kirchnerismo habló desde el odio? Bueno, podemos hacer comentarios, pero también preguntas, ¿no? No, brevemente. Bueno, primero, muchísimas gracias. La verdad que es una presentación muy estimulante. Básicamente es el tema de la vinculación. Acá hay muchos compañeros que salen, la verdad que hay que tener unas espaldas, porque salen con el volante a la calle a hablar. Entonces yo no sería esa mi situación. Pero sí reflexioné mucho respecto a lo que significó durante todos estos años hablar de los derechos sin explicar. Digamos, en los años anteriores. Lo hablo como una férrea defensora del enfoque de derechos, pero es tu derecho y no te explico nada, porque como es tu derecho, no te explico que hay redistribución, que hay intereses, que hay que tocar. Entonces después alegremente podés votar a otro que te dice que no te va a tocar ningún derecho. Entonces, ahí me quedé en eso. Mi pregunta sería, ¿cómo manejar esta cuestión de una aproximación más afectiva? Que la entiendo, entiendo el planteo, y lo entiendo para el que tiene que estar en la calle tratando que no lo puteen, también es una manera de... Pero yo como docente y demás, el personal tanqueo que me digo es que faltó pedagogía y aplicación. Entonces, eso, simplemente reflexionar un poquito más, que si hacemos política, la causa, bueno, esto, la causa, la causa se implica y es compleja. ¿Cómo? Si yo no explico la causa, van a volver a votar. Van a volver a votar. A mí me hace ruido hacer pedagogía. Pues me hace ruido porque eso ya instala dos lugares, el que sabe y el que no sabe. Y en todo caso, pensar con el otro sería. Es meditancia más que de pedagogía. Sí. Es meditar las decisiones más de pedagogía. No, es el tiempo, no se ha pensado. No, 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 no. Vos, vos sigues, si no te gusta. En todo caso, en construcción colectiva. Sí, dos cuestiones. Dos cuestiones, Nora. Muchas gracias. Primera, dentro del paradigma que llamás biológico, incluís las neurociencias, ya que hablamos de manos, y segunda, ya que hablaste del juego de identificaciones, bueno, presente en las masas y demás, si funciona una fuerte corriente identificatoria en esto de construir un mundo fragmentado entre buenos, muy buenos, y malos, malísimos, chorros, delincuentes, corruptos y demás, que deja a salvo a los buenos, muy buenos. Si por ahí podemos ir en la militancia como para abrir cabeza. Y sin acordarme de algo, porque fíjense cómo el neoliberalismo es una ideología que rechaza la política, cómo transmita el conflicto político con el odio, transforma el conflicto político en un conflicto moral, entre buenos y malos. Nosotros seríamos los malos. Claro, pero cualquiera que cuestiona algo es malo. Antes eran los marxistas, o los comunistas, ahora los populistas, pues. Entonces, es una trampa, en el sentido de... Es un modo de rechazar la política y hacer el conflicto entre buenos y malos. ¿No? Si tenés razón. Y la pregunta... La otra era sobre la neurociencia, si entra en el paradigma biológico. Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, claro. Sí, sí. Hacé la línea porque ya está. No, no, si era... Ya, ya, ya. Señor, permiso. Yo quería hablar un poco... La pregunta es sobre la culpa, ¿no? Bueno, cuando ellos asumen el poder... Empezaron la rueda de grasa militar antes de... El ñoji. Y el ñoji, todo eso, ¿ok? Nos guste o no nos guste, estuvimos un poco recluidos un par de años. Porque uno cuando salía a la calle tenía reclamantes que estaban en la de Mura, ganó las palas, todos los lugares comunes donde... Y ya sabemos... Y hoy, por ejemplo, cuando se habla mucho de la batalla cultural, yo creo que en enero del 2016 nadie se le ocurriría salir con un libro de Cristina, porque corría riesgo de que le pase algo. Y la gente lo lleva hasta orgullosamente. Eso también es una batalla ganada. Sí. Y tenemos que tener la sabiduría de no tratar de imponer a los otros. Tomar el libro. No, sino digamos de... Imponer nada. Es una tarea difícil, pero... Convencer es una cosa, imponer es otra. Entonces, a veces costó mucho manejar el tema de la culpa. Y no han hecho sentir culpables de supuesto desastre que el gobierno que estuvo antes, como decían ellos. Sí, 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 pero... No, yo estoy muy orgullosa de nuestra militancia. Me parece que estos tipos se van por los desastres que hicieron, por supuesto. No importa la conversación ahora de si vinieron a hacer esto, no hicieron esto, pero en el imaginario social hicieron desastres. Entonces, estos tipos se van por los desastres que hicieron, pero no solo por los... Porque los desastres estaban ya desde el primer día, ¿no? Fue también por nuestra militancia que estos tipos se van. Sí, nosotros cuando ganan decíamos ir y ahora que hay que fumárselo, ¿cuántos años? Claro. Y ahí nos pusimos, nos organizamos con WhatsApp, nos organizamos con comunicaciones alternativas, ¿cómo surgieron? Yo nunca vi tanta producción de radios, barriales, de libros, de todo. Sí, sí, sí. Medios digitales, bueno, una nueva militancia, ¿no? Como hablamos antes. Me parece que estos tipos se van también por nuestra militancia. Y que fue traumático eso. En el 2015 estábamos todos llorando. Los dirigentes también, porque nosotros decíamos, si los dirigentes no aparecen, están queridos, estaban golpeados, son personas también. Entonces nos fuimos recuperando, nos fuimos reorganizando y bueno, ahora que estamos bastante organizados. Y estamos organizados por lo que no tenemos, porque nosotros no tenemos ni las armas, ni los medios de comunicación monopólicos. Empezamos a inventar. Navarro y otra gente empezó a inventar comunicación popular. En Navarro lo bancamos todos. Yo en Rivo ahí, pero lo bancamos todos. Quiero decir, todos y todos, ¿no? Pero no quiero hablar de Navarro ni hacer la apología. Es un ejemplo que conocemos todos. Hay mucha gente que está haciendo eso. En Radio Comunitaria, en todo el país. En todo el país, exacto. Claro. Esas son nuevas formas en la desesperación. Y me parece que la gente que participó no se angustió tanto. ¿Qué es lo que no se angustió? Si en realidad no era más funcional la angustia. Porque yo a veces con el odio... Lo eligen. Los dos. Bueno, pero digo, a veces yo incluso con el odio hasta me puedo pelear con alguien. Pero si a mí me angustian, hasta me sacan la posibilidad de actuar, de obrar, de hacer, y de hacer con otro. Pero escúchame, la angustia es un afecto que toma el cuerpo. Exacto. Otros afectos, como el duelo, el dolor, no sé, la tristeza, otros afectos no toman el cuerpo. Pero la angustia se manifiesta en el cuerpo. Sí. Hay la gicarbia, sudoración, hay apneas, hay mareos, hay cosas. Todo eso es la angustia. Es como un... uno sabe cuando un paciente está angustiado porque viene así, cuando no es otra cosa, cuando no es orgánico, ¿no? Aparte porque es donde es. Pero se manifiesta en el cuerpo. Quiero decir que enferma la angustia. Y eso da la sensación de vulnerabilidad más grande. Sí. Y entonces más sed de autoridad tenés. Por eso, de ahí a la obediencia inconsciente es un paso. Exactamente. Por eso a mí me parece que hay que buscar nada como sea las construcciones colectivas porque, digamos, si la idea del liberalismo es agilarte, es para que no se junte con otro. Entonces, ¿qué hacemos? Claro, pero tenés que juntarte con otro. En cualquier construcción con el que no se haga, puede ser. Todo lo que no sea tragado por la máquina del capital y de la mercancía y de determinar como un objeto del mercado y entre todos consumidores y consumidos es un acto, un freno de mano al neoliberalismo. Para mí, esto ya está juntándonos con los vecinos a charlar, a pensar y a debatir. Es uno de los actos más revolucionarios como vamos a hacer y de resistencia más grande como vamos a hacer. Y hay que también equilibrar la angustia porque uno también se manejea mucho, mira, las 24 horas la tele, la radio, que a veces uno escucha discursos con los cuales empatimos, pero hay que tener cuidado porque también eso nos esquinea mucho, nos angustia y hay como que también parar el carro en ese sentido. Claro, te digo, pero el tema de la angustia regularla sobre todo porque nos quedamos sin poder hacer. Pero no es fácil regular la angustia. Porque uno va a un médico y le dice tenés que superar la angustia, tenés que estar menos nervioso, pero no, ¿cómo hacés? No, pero hay soluciones para la angustia, pero una de las soluciones colectivas es los lazos sociales. Una reflexión y una pregunta que voy a hacer. La pregunta es medio de otro tema. Con respecto a los afectos y la pasión, a mí siempre me da la impresión de que eso es lo primero. Cuando nos juntamos es una necesidad previa que uno no tiene, no sabe por qué y empieza, por lo menos así me pasó a mí, digamos. Y uno se acerca a otro para encontrar explicación a lo que está pasando, para encontrar discurso y me parece que eso pasa en la sociedad y lo que se ve claramente que sucede y eso es flotante, el afecto del odio hacia el distinto o buscar un distinto anda flotando en busca de un objetivo y ese discurso es el que te pone el objetivo. Y me parece que la militancia nos sirve para eso, para poner discurso, para saber a dónde tenemos que dirigir ese afecto y quién va a ser por lo menos acá, ahora, lo que vos decías de representación del representante flotante, este es el que hoy nos va a calmar o va a tratar de lograr lo que yo estoy necesitando y en ese sentido me parece que tiene mucho valor la militancia. Lo que yo te quería preguntar era, en un momento vos dijiste que los, que el sistema, el neoliberalismo no nos necesitaba ya como y para extrañarnos la plusvalía y eso me dejó muy triste porque ahora no sé para qué voy a decir pero siempre me pareció que nos necesitaban como mercado y me pregunto por qué en el imaginario no figura, si figuran los restos que vos mencionaste, figuran los jubilados, los pobres, los que están fuera de la aspiración de pertenecer, todos esos figuran pero no figuramos como clientes, como mercados, como los que mantienen la rueda funcionando, la fábrica se olvida, la fábrica del sindicato, las producciones son virtuales, eso también lo entiendo pero no entiendo por qué no figuramos como que sea como futuro cliente como cuido. Nosotros figuramos como consumidores. Es decir, figuramos como consumidores porque ellos para imponer un terror necesitan una masa obediente y para obtener una masa obediente necesitan consumidores de sus verdades y de su sistema de certezas. Entonces somos en ese sentido sin ese consenso no sería posible. No digo que ellos no sepan que existimos como consumidores, no digo que ellos no nos digan como objetivo, digo que en el imaginario no están los consumidores, están los que han llegado, están los que participan, los que pertenecen, no están los viejos, no están los pobres, pero los que pertenecen por un tiempo porque las pymes ya se van desarmando, la burguesía nacional se va desarmando, entonces cada vez somos más, ¿no? Los que quedamos afuera, pero tenemos que volver a apostar al trabajo y a... porque esa es otra mentira que se naturalizó, que con la modernización el trabajo es una categoría antigua. es otra mentira naturalizada, porque mucha gente empieza a hablar de la teoría de la máquina y que cada vez se necesita menos gente, bueno, que se queden las máquinas solas, tenemos que pensar un sistema donde entremos todos, ¿no? Ahora, algunos dicen bueno, es capitalismo, y bueno, es capitalismo, pero no es lo mismo como dice el PO, que es todo lo mismo. No, es cierto que no es fácil salir del capitalismo, ¿no? Hasta ahora nadie inventó la salida del capitalismo, ni el PO, ni nadie. Pero no es lo mismo, ¿no? Dormir a la intemperie en la calle y entrar a la casita. Bueno, hay muchos problemas, ¿no? Vos quisiste acordar de una de nuestras colonizaciones como campo popular es empezar a echar las pelotas con los candidatos, con... Escúchenme, después, ¿es el que es? No, no es, escúchenme, déjense, sáquense de encima la lógica pequeño burguesa de me gusta, no me gusta, es un proyecto colectivo. La gente empieza a decir, no, no me gusta en la provincia, fulano, no me gusta, no me importa, no, no me importa, a mí me gusta, pero también la disputa se da en el frente interno, después vamos a hacerlo, a tratar de construir una hegemonía popular y que Alberto Fernández o quien sea responda al pueblo, va a tener que responder al pueblo porque así es la política. Entonces, no importa sea quien sea, ¿no? si Massa es lo que sea, no empecemos a luchar porque las construcciones impopulares son precarias, son prácticas y el poder aprovecha de todos estos pliegues nuestros. y claro, entonces, sí, a mí tampoco me gusta Massa, se podrán dar cuenta, pero no importa lo que a mí me gusta, ni a lo que a cada uno, es el que es y después habrá batalla ahí por la hegemonía, no importan los nombres, no es ahora y siempre, así es la política, la política no es propiedad privada, no es la política, no es de dueños, no es, ¿no? Yo no sé si a Cristina le gusta el aborto o no le gusta, pero Cristina votó a favor de la ley de despenalización porque así es la política, porque fue presionada, porque, por lo que sea, ¿verdad? y porque es un ser político, entiende que lo que importa es lo que dicen las bases, ella dice, no importa lo que es, pero ella lo dice con todas las letras, es que, no importa lo que a mí me gusta o no me gusta, mis creencias, es la política, es túpido, falta que diga porque lo dijo, también, sí, bueno, pero eso tiene que valer para todos nosotros y nosotras, no importa lo que a cada uno nos gusta, esto es un proyecto colectivo, ¿no? entonces, si va a hacer la presa, algunos ya empiezan a cuestionarlo, pero ese es que mejor me diga, ¿qué queda? ¿qué queda? La gente siempre encuentran el pelo, pero el pelo, pero el pelo, solo está así, y sí, bueno, pero el así, es que no es la de, se puede, se puede, y sí, son imperfectas, son falladas, son falladas, son imperfectas, son frengañas, podemos que destruyen, es así, muchas cosas, me parecieron muy interesantes para hablar, no sé cómo le voy a formar la pregunta, es más capaz una reflexión que ahora se me encamina, se me va a cumplir cómo hacer la pregunta, yo coincido con todas las cosas que vos planteás de cómo nos planteamos la cotidianeidad o cómo habría que plantearse la cotidianeidad de la militancia o del trabajo que hacemos para convencer gente que una cosa es persuadirla, otra cosa es imponer, yo creo que lo que estamos acá en general, creo que vamos a coincidir con esto de, de, con esto, con bronca, con judear al vecino que vos tomabas, a esta historia creo que ya estamos todos convencidos de que no es así, por dónde vamos a ir, a mí lo que me genera como duda, de un planteo que vos haces es con la, con la categoría de podio, yo, digo yo, yo soy vicevector en la escuela de la secundaria, trabajo todos los días tratando de, o sea, ni cotidianeidad y cesa, de resolver, aportar, algunos resuelven, aportar a resolver conflictos, variados, uniformes, siempre, he aprendido que desde la ternura, desde escuchar, es donde uno no tiene que poner nada, eso lo tengo, o sea, ideológicamente estoy en esa posición parado y me lo ha marcado el capo, que viene a mí, ahora, yo, a las mil familias que manejan este país, los que me motorizan todos los días para levantar mi pleno peso, se lo odio, digo, digo, yo, ahora, no es, capaz la pregunta es, no es todo ese amor, ternura, todo eso, que no es como la otra cara de la moneda, porque yo creo que es hasta una garantía de eso, de tener ese odio, pero no en términos irracionales, que saliera a poner por Facebook o por Twitter más a, no es eso, pero sí, profundo, consciente y sereno y a largo plazo y que yo, estos tipos, estas tipas hay que destruirlos y a eso me dedico. Pero yo también pienso que hay que destruirlos, pero, pero no se destruye actuando especularmente con el odio, es un pedazo, ¿sí? Yo también los odio en mi fuera interno, pero una cosa es sentir odio y otra cosa es actuar desde el odio en la vida pública, ¿me entiendes? Una cosa es lo que a vos te pasa, que hijo de puta, que esto, que lo otro, cuando estás en tu casa o pensando, ¿cómo no vamos a tener pasiones? Tenemos pasiones, ¿no? Sentimos rechazo, amor, no somos Heidi como, este, la realidad, que es una cínica, ¿no? Que está llena de odio y actúa el amor y lo hace bien, pero también me dicen señas. No digo que nos transformamos en que nos policiamos en vida ni salgamos a carentear, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que no actuemos desde el odio, desde la desilidad, desde la descalificación, no es que no se puede sentir odio, la parte es el otro. y tal vez si vos lo entendés al vecino que votó esto, sin odio y tratá de razonar con él, a lo mejor, no al que votó, o no al que votó, no, no, jamás, pero esta gente la puso algo, pero de, no, pero escuchamos una cosa, no sé, no tenemos que aprender algunas cosas, la lucha armada de los 70, no estoy en contra de la lucha armada, de demonizar ellos, yo no, yo me merecen todo el respeto a los militantes y a los de matar, pero no sirvió, no sirvió, me merecen todo el respeto, tengo amigos desaparecidos, pero no sirvió, porque ¿a quién le conviene que nosotros salgamos a matar y la revolución armada al poder? Porque el poder tiene las armas y nos hacen, nos hacen, claro, somos boleta, rápidamente, hay 30 años y hay muchos más, ¿no? Entonces, al poder le conviene que nosotros tomemos las armas, ahora ya dijimos que el terrorismo no se impone con las armas, se impone con el odio, se impone con las operaciones, y salimos a hacer lo mismo, nos ganan, nos ganan, tienen todo el poder, no nos contienen, a nosotros nos conviene hacer política como la que hizo Cristina la semana pasada, no nos conviene, no es porque somos buenos, es porque no nos conviene, lo digo políticamente, le conviene el poder que nosotros actuemos el odio, porque entonces ahí se ensucia todos, todos tenemos la culpa, vamos a hacernos culpables nosotros, porque ellos tienen el poder comunicacional, nos van a hacer bolsa. en ningún momento planteo eso yo, yo estoy acuerdo con eso, yo digo, todo, la patria es el otro, que para mí la confía más profunda, ¿qué hago con mi sentimiento? ¿con este sentimiento? no, no es un sentimiento, parece que no es sentimiento, es una decisión consciente política, que lo cultivo todos los días, lo que quería decir tiene que ver un poco con lo que dijo Sandin, porque también tiene que ver con el odio, que estuvimos, cuando hablaba Norma, en un momento, en un momento, habló del odio y también habló de cómo convencieron a los que votaron a este gobierno, los medios de comunicación y que hoy gobiernan los medios de comunicación y a mí me parece, y eso también es como para que me des una devolución, a ver qué pensás al respecto, que también los medios de comunicación nos impusieron el odio y también actuamos acorde a lo que necesitan los medios de comunicación y en este caso este gobierno que tenemos. entonces quizás pienso que deconstruyendo el odio es como vamos a poder acercarnos a ese familiar que no nos habla más, a ese vecino que sabe que somos kirchneristas y nos odia porque somos zurdos kirchnerosos entonces creo que deconstruyendo un poco el odio y esto era un poco lo que quería ver tu opinión es como vamos a poder convencer a más vecinos de que la patria es el otro justamente. yo creo que nuestra mayor colonización fue nuestra mayor colonización va a haber actuado el odio caímos como voludos fuimos manejados como marionetas ellos querían hacernos actuar el odio y caímos no es para crucificarnos pero fuimos colonizados actuamos el odio salimos todos ahí a mirar el odio apunteamos entre todos ahí el poder nos quiere divididos nos quiere divididos entonces tenemos que ser más inteligentes ¿no? por ser más buenos igual yo creo que no se entiende lo que dice si si no 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 aporta no es que estamos debatiendo eso aporta cada uno entiende lo que tiene está bien que sea así yo tengo pero no pero es importante esto que vos decís y que lo que dice la compañera caímos como estúpidos a militar el odio y la verdad no nos conviene y recién ahora estamos diciendo lo dice Cristina nuevo pacto social terminemos con el odio no se peleen ella lo dijo desde el primer día el comodoro bueno seamos más inteligentes no más buenos menos odiadores más inteligentes hagamos políticas no actuar como barra brava pero el odio se apunta al proyecto por ahí no al el odio lo intenta el poder el poder no es preciso dividido la grieta la promueve la nata fue un asco yo como análisis político a veces escucho esas porquerías pero pero es muy evidente como vino la nata con su grieta y como a instalar el odio no es cierto pues lo llamaron ahí de urgencia que ven y ven a enseñar el infamador de odio y todo eso porque necesitan esto actuemos todos como marionetas odiándonos el odio lo está subiendo claro porque se fue el paúl también caudichi no 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 bueno muchas gracias yo creo que ya es una falta de respeto hacerle preguntas pero nada quería rescatar de este último libro el hecho de tener capítulos para hablar de nosotras y nosotras esto me parece no sé vos que pensás recién nombraste el libro de Cristina el libro de Cristina se llama sinceramente hay algo también de ese movimiento de que en estos momentos nosotros estamos y nosotras estamos posicionándonos más desde nosotros y no desde el otro en esto que vos decías del espejo del odio hay algo de esto es posible el título del libro nos mueve quizás a poder hablar más de nosotros poder vernos nosotros que hicimos nosotros porque en los principios se hablaba de autocrítica y ahora la respuesta es sinceramente nada es una pregunta medio rara como para acumularla pero que yo creo que estamos en plena construcción de nosotros esa tiene que ser nuestra fuerza la fuerza política en la construcción de nosotros y bueno la construcción no, no basta autocrítica que para eso está clarito hacemos lo mejor que podemos hacemos lo mejor con lo que tenemos y con lo que no tenemos y eso es mucho porque está nuestro deseo en juego hacemos lo que con lo que no tenemos con la falta y entonces tenemos que construir un colectivo con nosotros que incluya la singularidad y las feministas nos enseñaron mucho y las madres nos enseñaron mucho ¿por qué? porque las feministas lo que hicieron fue hacer pública la intimidad y eso no es un exhibicionismo y no fue fácil lo que hicieron las feministas animarse porque hay que animarse entonces con la singularidad también se está haciendo un nosotros que haya lugar para uno más uno más otro pero sí para la diversidad la singularidad y el nosotros el nosotros nosotros bueno pero lo que pasa es que yo digo nosotros porque es una categoría de la cló bueno en la cló él diferenciaba nosotros como pueblo nosotros el pueblo y ellos los que no son pueblo o antipueblo entonces no es que yo no sea inclusiva en mi lenguaje yo estoy completamente de acuerdo con el lenguaje inclusivo de ser nosotros nosotras y nosotres también pero también en serio pero es una categoría política de nosotros en la cló por eso es bueno primero agradecerte porque ha sido brillante la verdad que me voy habiendo aprendido mucho y entendiendo cosas que me daban vuelta en la cabeza así que te agradezco muchísimo que hayas venido a nuestro Ateneo una de las cosas que dijiste que nos pasa es que justamente nuestra agrupación crece crece porque entendimos esta que es la manera de supervivencia para poder no solamente dar vuelta a esta taba sino para poder resistirla y entonces resistimos militantes y somos como le decía recién a Santiago somos tenemos la libertad por las canas pero todos más de 50 y en esta etapa de la vida tener este proyecto tan destructivo te hacía perder aquello que fue nuestra utopía de la juventud y creo que esto ha sido un motor para nosotros muy importante poder limitarlo así que te agradezco muchísimo después un tema que tocaste que fue ir marcando digamos y las tensiones políticas frente a las propuestas que vayan haciendo y lo que ustedes hicieron con Mánez inmediatamente me acordé como salió Graciela Peñafort con el tema de los medios y me parece que ese es el camino también o sea esto no es un cheque en blanco es nuestro candidato fue brillante la decisión destruyó el enemigo lo dejó noqueado pero también tenemos que no corrernos de poder hacer el objetivo que es la corporación de los medios es el dominio total que tiene ahora y la otra cosa que parece disparatado pero te juro que siento angustia por el día después que ganemos no por no creer que estoy convencida que vamos a poder pero no hace tanto ruido esta mañana acá poniendo mesa pasa una vez que nos dicen no tienen la guanza y un muchacho que vendía medias y bolsas de basura no pero Anisman viste lo que hizo entonces digo si todavía hoy recibimos esto mañana si nosotros si el pueblo fue capaz de no recordar la violencia inmediata que es el 2001 ya no hablo de la dictadura si en el 2001 se olvidaron y votaron esto ¿qué va a pasar al día siguiente de ganar nosotros y tener la pobreza que vamos a tener que remontar en forma escalonada cuando va a ser inmediata entonces yo les digo ¿qué armas tenemos para poder esclarecer ir a la verdad como está diciendo vos ¿cómo pararnos frente a esto que se nos viene? yo voy a decir dos cosas una que el día después ya nos llegamos al día después y ya nos cambió el alma y el ánimo ya tenemos otra otra entusiasmo ¿no? entonces supongo que si ganamos vamos a tener mayor entusiasmo eso no quiere decir revolución de la alegría ¿no? ahí empieza va a empezar otro bueno otro capítulo sí y como una fórmula optimismo de la voluntad percibismo de la razón como decía si falta alguno se puede dotar y después los libros si alguno lo tomó y no lo pagó una última pregunta y no lo pagó no lo pagó y no lo pagó